En Fine Gold Refinery le garantizamos a nuestros clientes soluciones integrales en el refinamiento de metales preciosos de forma eficiente. Estamos certificados nacional e internacionalmente para proveerle un servicio de calidad de acuerdo a sus necesidades. Hola, soy José Gotera, Presidente y CEO de Fine Gold Refinery. Nuestra empresa se ha mantenido activa desde su creación hace 20 años, durante los cuales hemos adquirido un alto nivel de conocimiento y hemos aprendido la difícil tarea de mantenernos en una tendencia exitosa, en un mercado tan impredecible y dinámico como es el mercado global de los metales preciosos. Fine Gold Refinery es una compañía establecida en el año 1993 en la ciudad de Orlando en el estado de la Florida. Contamos con las certificaciones necesarias para comprar, vender y procesar metales preciosos como oro, plata, platino, paladio y rollo. Alcanzar los primeros lugares de este mercado en los Estados Unidos y el mundo es el objetivo principal de Fine Gold Refinery, respaldado por nuestra tecnología y un personal altamente calificado. El proceso de refinamiento comienza con la etapa de compra vía telefónica de forma fácil y sencilla. Si el oro es recibido antes de las 5 pm, Fine Gold Refinery se compromete a hacer lo posible por pagarlo el mismo día. El material es pesado en Pennyweeds, utilizando una balanza certificada. Luego es colocado en un horno de inducción, mezclado con bórax y derretido a altas temperaturas. Una muestra del metal en estado líquido es extraído para hacer pruebas de pureza más adelante y el resto se vierte en un molde para lograr una barra de oro libre de contaminantes. El pago es realizado de acuerdo al peso y porcentaje de pureza después de este proceso. En esta etapa del proceso, conocida como HACEN o Evaluación, nuestro personal altamente calificado analiza en varias ocasiones la muestra para asegurar la pureza del metal y hacer la recomendación de pago más efectiva y justa a nuestro cliente. Mediante una alianza estratégica, nuestro proceso de refinamiento es realizado en la ciudad de Dubái, cumpliendo con los estándares de calidad y tecnología de la industria. Fine Gold Refinery es una empresa líder en el estado de la Florida y ha iniciado un gran proceso de expansión nacional. Para ofrecer nuestros servicios en el procesamiento de metales preciosos hacia los estados vecinos de Georgia, Alabama, Luciana y Puerto Rico. La incursión en el mercado global es una realidad en países como México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Curacao, Perú y Ecuador. ¿Por qué nosotros? Nuestro proceso es transparente y le brinda a nuestros clientes tranquilidad. Con más de 20 años de experiencia en el mercado, un personal altamente calificado y una tecnología de vanguardia nos permiten ofrecer precios competitivos dentro de la industria. Con la mejor calidad y precios justos, construimos negocios permanentes. Fine Gold Refinery